Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cancha desvana Un es héroe nacional y antes le llamaban Pussy Bien, sinceramente ya la interesa de este video Tengo tanto sueño Que hasta me arden los ojos los desfranos Bienvenidos a este mini vlog, por así decirlo En el cual hoy vamos a recoger el sorteo que gané Este de Junior Vlogs, para que no se falle en los vlogs Hice un sorteo, el micrófono, nada Dije ¿Por qué no concurso? Y a ver si gano Y resulta que no sé quién es que voy arriba Pero gané el sorteo del micrófono nuevo Y a ver, no tiene nada de malo mi micrófono Pero tener un micrófono nuevo nunca está de más Así que dije, vamos a tratar de hacerlo y ya está Y nada, espero que les guste el recorrido Algo que no sé si vayan a dejar grabar Porque pues va a ser dentro de algo que no sé si podré enseñar Pero voy a tratar de enseñar lo menos posible Por cuestiones de privacidad, más que nada Ah, y agradecerles también de que ya llegó Agarro mejor esta mano Ya el vlog de que subí de Cosas 132 Ya tiene más de 136 visitas Y antes tenía 44 likes Pero el algoritmo de YouTube va tan mal Tan mal Que me quitó muchos likes Y me quitó tantas suscripciones que yo había conseguido en ese video ¿Ok? Así que todo el mundo por favor suscríbase Y denle like a este mini vlog por favor Porque a mí se me hizo mucha ilusión Habíamos llegado a 286 suscriptores Y YouTube dijo Ney Acá es con 268 y yo Esto no era parte del trato Así que nada, se que iba, ¿no? Denle like y suscríbanse Para que pues salgamos el 24 horas No sé cuándo lo haremos, ¿ok? Pero sí lo vamos a hacer Así que, estaros atentos Ya estoy aquí No sé si me escuchen bien o no Les voy a subir la voz al video de todos modos Esto, ya estoy esperando aquí a Junior Vlogs Para que me entregue el micrófono Y nada Para esperar Y ya luego les doy un motocontaje De que me fui En algo Porque un compo me va a llevar en su moto Así que puede estar chido De gustarles un viaje en el matecito Vale, nos vemos Aquí estamos ya con Junior Vlogs Y acá está viendo sus toquitas del telegón ¿Qué pasa Junior? Todo bien Se vio desde su pase hasta acá Para tenerle premio Aunque también teníamos que hacer otras cosas Como cualquier estudiante de promedio normal Pero nada Yo nunca pensé que iba a ganar el sorteo Cualquiera lo pudo haber ganado Pero pues nada Con ello Y tengo una pregunta para ti ¿Por qué vas a hacer más rápido? Claro Ponga ya para allá Y por lo que La primera vez es un video de fútbol Vale, vale Ya saben Así que el 13% de presión De hacer un video con el de Free Fire Y por favor Así que nada Nos vemos Y hasta luego Algunos centímetros más tarde Aquí en mi casa gente Me van a ver Activo la militerna Porque si no van a ver todo rojo Pero bueno Y pues ya verán la foto en Instagram Que la haré en Instagram para verlo Ya tengo el micrófono nuevo Sinceramente No sé cómo explicarlo Así que Yo voy a poner la posición En que pongo mi teléfono Ostras papá Ay ya se vería hasta el micrófono Que cool Porque a lo que sepan Es este micrófono que me gane Y o sea Entonces El modo gamer sería así Y aquí me escucharían con el micrófono Está apagado Pero vamos a prender mi computadora Y vamos a ver Qué tal se escucha esto del audio Ya no necesitaré este micrófono Pero se quedará con nosotros Por cualquier cosa Por si No sé No tenga otra cosa O así Sí Ah por cierto Aquí está Aquí está Creo que no lo vais a escuchar Pero bueno Pero leorna ¿Cómo me escuchas con mi nuevo micrófono? Ya Bueno así que Lo que ahora no lo vais a escuchar Está aquí Pero bueno Vamos a hacer una prueba Con el micrófono nuevo Voy a tener que aprender A cómo configurarlo Bien pero así sería Sin configuración de Audacity Ni nada Así que Vean el cambio ustedes Hola qué tal ¿Cómo? Hola qué tal ¿Cómo están? Estoy hablando desde la cámara Y ahora sería con el micrófono Hola qué tal ¿Cómo estáis? Estoy hablando desde el nuevo micrófono Condensador Y espero que les guste este audio La verdad es que es un poco más complicado De lo normal Pero pues miren La verdad se escucha bien Se escucha piola Me acerco a ustedes chat Me acerco lo más que puedo a ustedes Y claro Esto me encanta Claro que es la primera experiencia Que tengo con micrófonos así Así que bueno chicos Ya muy pronto me veréis Con el nuevo micrófono En los nuevos gameplays Y trataré de subirle más el audio Y toda la cosa Ponérmelo más cerca de aquí Y para que se me escuche mejor Porque no sé si se me escucha bien Desde lejos La verdad es que lo tengo puesto En un sitio En que no afecte Ni mi teclado Ni mi ratón Así que nada Un saludo Y nos vemos Adiós 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 Y bueno chicos Ahí se acabaría Lo que es la reacción Del nuevo micrófono Del sorteo Y todo lo demás Muchas gracias a Junior Vlogs Por dejarme participar En su sorteo Pero Esto no acaba aquí Lo que quiero enseñarles Es un mini cover Que empecé a grabar Dije pues bueno Vamos a grabarlo A ver que tal A ver que tal sale Así que uno No sé cantar Tengo que practicar Y dos No me configure También el micrófono Como yo pensaba Así que es mi primera vez Tal vez traiga covers Y esas cosas Pero este micrófono Más que nada Es para los gameplays Para los fandoms Y para Luis Animado Que es el proyecto nuevo Así que Pues nada Espero que les guste Like Y suscríbanse Que es el proceso Que es el mismo O la galaxia Wander Hay mucho que explorar Si tú viajas Junto a Wander Un sombrero vas a usar Mil cosas tú verás Bien bonitos te sentirás Pronto la galaxia Wander disfrutarás. Si la oscuridad es hecha y triste tú estás en la galaxia web, la vida cambiará siempre. Cuando llegas, tú puedes ayudar tus amables actitudes, te multiplicarán tus amables actitudes se multiplicarán.